Muy buenas tardes, estimado teleauditorio, y como cada lunes, un gusto estar con usted. Bien, el tema del día de hoy es el presupuesto como una herramienta financiera de dirección. Estamos iniciando el cuarto trimestre, y último trimestre del año, momento oportuno para proceder a la elaboración del presupuesto operativo del 2024. ¿Por qué elaborar un presupuesto? Podemos decir que hoy en día, dirigir una empresa sin medir avances y sin tener una referencia de comparación, es como navegar sin una ruta definida y por mucho sin una meta determinada. Esto no se puede llamar avanzar, solo se está consumiendo tiempo y recursos sin beneficios. Al elaborar un presupuesto operativo para el próximo ejercicio, la empresa tendrá una ruta determinada y una meta a la cual se pretende llegar o superar con eficiencia. La pregunta es, ¿qué se requiere para elaborar un presupuesto operativo? Para las empresas en marcha, que es lo que nos interesa, en primer lugar es considerar estadísticas de años anteriores, un segundo punto es eliminar los años no comunes, ejemplo de ello el año de la pandemia, conocer los criterios de política económica determinados por el presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto la semana pasada comentamos dicho presupuesto, para conocer las previsiones al respecto de los indicadores tales como tasa de interés de referencia, el tipo de cambio, la inflación prevista, etc. Otro es criterios de la empresa, como por ejemplo el crecimiento en nuevos mercados, así como nuevos productos, por mencionar algunos de ellos. Las metas de todo presupuesto deben cumplir con lo siguiente, en primer lugar estar basado en cifras ciertas y comprobables, establecer metas que sean retadoras pero alcanzables, así como contar con la participación de las diferentes áreas de la empresa, mostrar también un crecimiento con respecto a los años anteriores, así como las metas deben estar alineadas con el plan estratégico de largo plazo, así como la misión, visión y valores de la empresa. Otro punto es contar con formatos de reportes de medición y evaluación de avances. Finalmente, una vez elaborado el presupuesto, y este sea aprobado por la dirección de la empresa, se deberá proceder a, en primer lugar, comunicar a los encargados de las áreas de la empresa, a su vez estos encargados deberán hacer llegar a sus colaboradores las metas parciales en las que estén comprometidos, así como revisar y valor periódicamente los resultados obtenidos y su comparación contra lo presupuestado. Se propone esto sea mensualmente. Otro punto es analizar las desviaciones y causas de las mismas. En su caso, ser favorables, definir qué comportamiento los hicieron posible para reforzarlos. En caso negativo, definir los comportamientos que lo dificultaron para resolverlos en su caso. Como lo mencionamos al inicio de esta intervención, estamos a tiempo para la realización del presupuesto operativo del próximo año, lo que permitirá a la empresa definir metas y objetivos claros en términos financieros y económicos. Muy bien, esperando ya ha sido de utilidad esta información, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. 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 Gracias.